La paz y belleza de las playas de Cancún le dan la bienvenida a sus visitantes. Estas son sus voces. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniel. Estamos en Cancún, 12 de mayo de 2016, pasando lo increíble con un sol espectacular. Los invitamos a todos que vengan y disfruten de este gran mar. Excelente, está maravilloso y bueno, ¿qué podemos decir? La fiesta es increíble, la noche se vive una locura. Los invitamos a que vengan a Cancún 2016, estamos aquí. Cancún siempre recibe a sus invitados con los brazos abiertos.